El punto cruz Hola, buenos días. De nuevo aquí en el Centro Cultural de la Reina, en la clase de multitaller. En esta ocasión vamos a enseñar el punto cruz para hacer alfombras y otros trabajos que después les voy a mostrar. Para bordar una alfombra necesitamos de soporte esterilla. Aquí hay una fina, que sirve para hacer cuadros o también tapices. Intermedia, que también sirve para hacer alfombras y también cuadros. Y gruesa. La gruesa se usa solo para alfombras. Este tipo de esterilla se usa lana fina, mediana y gruesa. En esta ocasión vamos a mostrar el punto cruz. Vamos a trabajar en esterilla gruesa. Así se enhebra, chicas. Miren, se envuelve la aguja. Veanlo. Se toma con los dos dedos, índice y pulgar. Y se abre un poquito y se enhebra. Es muy fácil. Esto me lo enseñó mi nona, mi abuela, hace mil años. Se hace un nudo. Y ahora vamos a mostrar en la esterilla gruesa el punto base. La aguja siempre vertical. Del cuadro superior al inferior, la aguja va vertical. Y la hebra va diagonal. Voy a mostrar inmediatamente cómo sería el punto cruz. Me voy a devolver por sobre lo que hice lo mismo. Como la hebra ahora queda diagonal de derecha a izquierda. La aguja siempre vertical. Para bajar la aguja en el cuadro superior y baja al de más abajo de donde estábamos haciendo el punto. Ahí queda. Nuevamente. Idealmente para hacer una alfombra se necesitan mínimo cinco colores para que quede bonita. Después les voy a mostrar trabajos hechos por alumna en fotos para que vean los resultados. Vamos a cambiar de color. ¿Cómo rematar? Por el revés. Si ustedes se fijan por el revés, todas las barritas quedan verticales. Se rematan metiéndose en un par de puntos y con tijera se cortan. Ya. Cortamos. Cambiamos de color. Aquí está. Lana blanca. Entonces vamos a, aquí tenemos ya un diseño, el diseño, ahí ya estoy comenzando con el punto, con el borde rojo, ya vamos a poner blanco al medio para que ustedes vean cómo podría quedar un dibujito. Bajamos ahí, ahí, en este caso se va haciendo inmediatamente el punto, si ustedes miran, hago el de abajo, cubro el de arriba, me salto, ya, voy a dejar esta lana pendiente y voy a continuar con el rojo para que vean el efecto de hacer un pequeño diseño. Esto es un mostrario, que es lo primero que se hace en la clase. En este caso vamos a trabajar con dos colores. Cuando trabajamos las diagonales, que es este caso, el punto se hace inmediatamente. De izquierda a derecha el punto de abajo, de derecha a izquierda el punto de arriba. Nuevamente, vamos a hacer este diseño. Cada puntito marcado es para hacer una cruz. Si ustedes se fijan, ese puntito yo tengo que cubrirlo con un punto cruz. Ahora haremos lo del medio. El cuadrito del medio. El último punto. Rematamos. Se pasa dos, tres veces por el revés. Y se corta. Siempre al ras. No dejar colitas porque después se enredan con los otros puntos. Y aquí me falta solo el del medio. Que lo haremos inmediatamente. Deje la lana pendiente. Acuérdense. Deje la lana pendiente. A la izquierda. A la izquierda. Abajo. Se cruza. La aguja siempre vertical. Se cubre. Y ahí quedó el diseño. Con dos colores. Acá tenemos un pequeño diseño. Y aquí un mostrario completo. En dos colores. Y aquí cuando uno comienza parte solamente con el punto de base o fondo. Y aquí ya son los diseños. Que puede ser en dos, tres, cinco colores. En este caso ha sido de dos colores. Ahora les voy a mostrar trabajos hechos por alumna. Alfombra gruesa. Diseño de flores. Todo esto son trabajos de alumna. Diseño andino. Para cojín. Diseño andino. Posapié en esterilla fina. Dos posapié. Alfombra diseño mosaico. Esterilla gruesa. Y cartera en esterilla super fina. Hotel Aida. Todos son trabajos de alumnas. Bueno. Esto por hoy. Las invito nuevamente al Centro Cultural de la Reina. Para que se integren en el momento que se abra. Lo vamos a pasar bien. Y no tengan temor a la que nunca haya abordado. Siempre tenemos la creatividad dentro de nosotras. Y podrán hacer lindos trabajos. Las invito al taller de multitaller de Mayeta Ugarte. Chao.